Ah, pero entonces mira lo que te he contado ahora, como en Medellín existe el tema de cultura del fútbol en Bogotá, existe esto, se llama goles en paz. Goles en paz. Entonces, ¿qué se logró? Por jurisdicción. Exacto, el gobierno, el gobierno dijo, bueno, hay dos formas, si las barras quieren hacer las cosas bien, ¿por qué tenemos que seguir reprimiéndolos con policía y todo eso? Entonces empezaron a colocar delegados. Y además la policía creó algo que no sé si existe acá en la Argentina de la manera como existe en Colombia. Yo sé que acá sí colocan policías especializados de los servicios de fútbol. Sí, privado. Privado. Sí. Resulta que no, en Colombia la Policía Nacional, gracias al trabajo que nosotros hemos hecho también, existe un organismo que se les manda como el de choque, el que pelea, todo eso. Entonces los empezó a retirar un poco del estadio y solo intervienen cuando en realidad hay un problema grave y colocó enlaces de barras. Son policías que exclusivamente trabajan en todo el país para el tema del fútbol y tenerla como esa comunicación entre la policía y las barras. Claro. Porque en Colombia existe también eso, policía comunitaria, que es policía que trabaja con las comunidades, que hace ese acercamiento, como para también ellos desligarse de ese odio que hemos tenido todos los futboleros por la policía. Bien. Entonces, ese tipo de cosas que hemos avanzado en Colombia, entonces, marcan como una diferencia. Diera un paso a eso. Entonces, un ejemplo, cuando la gente de Lanús llegue ahora a Colombia, el primero que los va a recibir es el enlace de barras de la policía. Y tratan de conseguir gente buena, gente que sepa hablar, gente, o sea, no parecen policías. ¿Preparada? Preparada. Claro. Entonces, claro, eso ya le empieza a brindar una garantía. Y esa persona se comunica con altos rangos de la policía para que nadie se vaya a asaltar de que ya hay un protocolo. Entonces, si a la gente de Lanús le autorizan llevar 10 banderas, 10 banderas van a entrar. No es que llegó un policía y ese día la mujer anterior no le dio, el día anterior no le dio, y entonces llegó de mal genio y quiso cagarse en la barra. No, eso no pasa en Colombia. ¿Por qué? Porque si la orden viene desde arriba, desde la alcaldía, desde los altos mandos, dicen, Lanús, puede entrar 10 banderas, 10 banderas sentan. Pueden entrar instrumentos, 10 instrumentos sentan. No es que a última hora, como ha pasado, que llega... Improvisado. Improvisado, llegó un policía y dijo, no, y se viene a chocar. No, eso no pasa. Porque le cantó a él. Pero entonces eso ha sido un trabajo de muchos años. De nosotros también aportar cosas a la sociedad y cambiar la identidad. Bien. Entonces, y lo que te digo, fundamental, mira que ahora te contaba afuera de cámaras que si vos revisás mi celular, Diego en este momento es líder de la Guardia y está viendo el programa. Te mandamos saludos al piojo. Entonces, el piojo, el piojo es una calidad de persona y somos amigos hace años. Y acá... Un tipo preparado. Sí, claro, él es ingeniero y todo. Y desde la barra, sí, sí. Y entonces lo que yo te digo, pero a la misma manera te puedo decir que puedo hablar ya. Antier estoy hablando con Petri, que es uno de los líderes de los comandos. Tiene muy buena relación con los borrachos del tablón. Viene mucho a la Argentina. Y es de millonarios. Entonces, y con ellos dos, voy a Bogotá y si juego con un club o con el otro, tenemos cómo. Hablamos con los unos, hablamos con los otros. Entonces, es algo que ya no es como antes que uno decía, bueno, hablo con el de millonarios, pero que nadie se dé cuenta. No, nosotros no tenemos problema. Incluso, de las fotos que te envié para mostrarle a la audiencia, mandé una foto donde salgo abrazado afuera del estadio con el líder de la barra del Bucaramanga. Salgo afuera del estadio abrazado con el líder de la barra del Once Caldas. Con el hijo de él y mi hijo. O sea, ya esto pasó. Pasó, traspasó. O sea, traspasó demasiadas cosas porque antes, como te digo, ¿cuál es la...? Yo no he visto acá en la Argentina que un barra se tome foto con el líder de la otra barra. Muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque todavía ese choque social, no, nosotros no tenemos problema. Yo no puedo salir y cuadrar con el líder de la barra del Once Caldas y como a escondidas, vengan que... No, eso se hace abiertamente. Todo el mundo sabe que queremos eso. Entonces, claro, cuando nosotros vamos a la otra ciudad, nos reciben re bien. Entonces, ya la gente de la barra dice, no, venga, tienen la razón los muchachos. Entonces, otras barras que no quieren participar no pueden entrar a ningún lado. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Se había alguna palabra? Claro. Sí, claro. Ejemplo, la barra... La barra... Y entonces, claro, esto va a sonar feo. Nosotros tenemos un problema personal de muchos años con la barra del Deportivo Cali. Sí. Pero entonces... Cualquier futbolero lo sabe acá. Obvio. Lo sabe todo, sí, sí. Pero es un problema de nosotros con ellos. Lo que habla no tiene nada que ver en la rivalidad de ellos dos, de nosotros dos. Ellos no han querido dar ese paso. Tienen personas muy inteligentes en esa barra, que han intentado acercarse, pero hay otros que todavía siguen con ese, y más ahora la situación que tienen la entiendo como futbolero que están peleando un descenso. Entonces, han sido problemas cada ocho días, pero yo siento que no han dado ese paso. Claro. La barra de Millonarios se demoró en darlo, pero lo dio. Pero hay barras como la de Bucaramanga, Gonsecaldas, Medellín, Pereira, Unión... Perdón, por ahí me equivoco, ¿no? Pero Millonarios estuvo interna también. Claro, Millonarios. Y Reini con un comando. Sí, claro. Tuvieron internas y todo eso, pero lo último que dijeron, bueno, vamos a seguir en lo mismo. Entonces, nosotros decíamos, no, no entran en ningún lado mientras no se pongan como en la sintonía que estamos todos. Hoy en día nosotros podemos decir que podemos... La Inchal, Medellín, podemos ir a todas las canchas, menos a Cali. De resto podemos ir a todas las canchas porque no tenemos problema con nadie. Cali, Deportivo Cali o América también. No, Deportivo Cali no, con América no hay problema de nada. Exacto, entonces es lo mismo. Pero entonces vuelvo y te digo, es el trabajo de muchos años. Entonces, hay barras que no han querido dar ese paso, bueno. Y no es una mentira mía, mira al hincha del Deportivo Cali y todos los problemas que ha tenido acá en la Argentina. Sí, obvio. Con Boca, con Racing, por lo mismo. Sí, sí. Entonces, el mensaje es muy claro para ellos y es la invitación abierta a que miren cómo se trabaja y a la final. Yo te digo, a mí que me interesa que el miércoles podamos entrar a la NUS todas nuestras banderas, que toda la gente llegue y salga tranquila, que podamos estar como visitantes. Eso es lo que pasa en Colombia. Que la gente de la NUS cuando vaya a Medellín se sienta tranquila, que pueda ir, si quieren llevar familias que la lleven. Claro. Pero que se sientan bien. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Sí, sí, sí. Fútbol sin violencia, tranquilos. Sí. Vas a ver fútbol. Acá nosotros, lamentablemente, no sé hace cuánto tiempo no tenemos visitantes. No se puede. Por más que haya lo que haya, digan lo que hagan, es una cuestión política. Y es una cuestión también por ahí de algunos clubes que no quieren recibir, porque no nos conviene. Pero, lamentablemente, es así. A mí yo, me da lástima que mis hijos crezcan o se críen con un fútbol sin visitantes, con un fútbol que yo llevo a mi hijo de local, y no vea la tribuna de enfrente. Digamos, se va como terminando eso. ¿Viste? Es una lástima. Yo preferiría mil veces lo que vos contás. Claro. Digamos, que esté el de enfrente. No importa. Gimnasia, Boca, River, los que fueran. No, y eso hace parte del folclor. O sea, para mí, sin rival no hay, sin rival no hay alegría. No es chiste, claro. No es chiste. ¿A quién le cantás? Claro, no. Por ejemplo, nosotros, en épocas de violencia en mi ciudad, no podría entrar la hinchada nacional. Y eso también lo quiero contar acá. Nosotros con la hinchada nacional nos sentamos y vamos, como se dice en grupo, a decir, venga, necesitamos volver el visitante. Entonces, ¿qué pactamos? Cuando mi equipo es local, las otras tres tribunas rojas y la tribuna sur de ellos, es verde. Verde. Y en el otro es al revés. La tribuna de nosotros es roja y la de ellos es verde. ¿También por qué? Porque lo que te decía, uno no puede adquirir compromisos por otros. Nosotros respondemos por la barra. Pero, ¿qué pasa si en la platea 50 hinchas del medellín de la platea les dio por pelear con los de nacional y no entienden lo que estamos haciendo? Entonces, nosotros dijimos, no, es suficiente. Pero tenemos 9.000 personas de visitante. Y ellos, los de nacional conozco, tienen su tribuna sur con 9.000 personas. Ya estamos garantizando que al menos hay carnavales coloridos. Claro. Que algún día quisiéramos que se lo regaran las plateas también. Bueno, pero por ahora, por lo menos las barras, sí, al menos las populares están. Claro, claro, claro. Sí. Sí, 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 sí. Lo entiendo porque nos ha pasado a nosotros, como te comenté. Entonces, tuvimos el problema con la norte que la sur no podía hacer nada, digamos, para controlar a 10 que por ahí estaban mamados y quisieran... Que a la final ni son de la barra, ni entienden. Fueron ese día al estadio, entonces ven y hecho de otro equipo. Sí, obvio, obvio. Eso pasa. Eso pasa y va a pasar en un equipo de polo, en un equipo de fútbol. Sí, claro. Pero bueno, dentro de todo, digamos, lo que se hace y lo que vos haces acá es bajar el riesgo al mínimo posible, que es espectacular. Que siempre, en realidad, siempre se adjudicó a las barras, a los que hacían ese problema, a los que buscaban problemas, disturbios, no sé qué. Bueno, al final no.